Bien, bueno, en el laboratorio de hoy vamos a continuar con el tema técnico. Ya estuvimos introduciendo en la semana pasada el lenguaje que íbamos a utilizar, que era Javascript. Y hoy vamos a ya empezar a ver tecnologías que nos van a permitir usar Javascript para empezar a desarrollar uno de los componentes de nuestra aplicación. En particular, si recordáis un poquito la arquitectura que os presenté el primer día, era una arquitectura en la que tanto en Frontend, que es la parte que ve el cliente, que interactúa con el cliente, como la parte de Backend, que es la que se despliega en el servidor, van a hacer uso de Javascript, pero se va a utilizar de dos maneras distintas, con dos tecnologías distintas. En Frontend se utilizará la biblioteca AngularJS y el Framework AngularJS y en Backend lo vamos a usar en Node.js, en particular con una biblioteca que vamos a utilizar que nos va a facilitar la creación de servidores web con Javascript que se llama Express. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción a Node.js, a la parte de servidor, desarrollando un poquito más de ese hola mundo que hicimos el otro día, pero ahora sí, hoy lo vamos a hacer en condiciones. Lo que me gustaría, como hoy va a ser el primer día en el que empecemos ya a hacer cosas que os van a ser útil para la práctica de manera directa, porque vais a tener que replicar muchas de las cosas que voy a hacer yo, lo vais a tener que hacer a lo largo de la semana para el jueves que viene en el feedback. Os voy a enseñar cómo voy a estructurar yo los laboratorios por si vosotros queréis hacer lo mismo a nivel de gestión de código. Yo lo que voy a hacer es que cada semana, cuando hagamos un laboratorio, voy a tener un repositorio en el que voy a ir guardando el estado del código al final y lo que voy haciendo a lo largo del laboratorio y lo dejo guardado en el repositorio. Si seguís mis instrucciones y hacéis algo similar, pues vais a poder tener vosotros también en un repositorio vuestro lo que habéis ido haciendo cada uno de vosotros en el laboratorio. Y si viene muy bien para decir, oye, ¿qué es lo que hice yo en el laboratorio 3, en el laboratorio 4, en el laboratorio 5? Para eso vamos a utilizar el concepto de ramas en GitHub que te permite, digamos, tener como versiones distintas del estado del código fuente. ¿Vale? Entonces, voy a hacerlo yo paso a paso, por si lo queréis vosotros es totalmente voluntario. Si vosotros queréis simplemente tenerlo todo en una carpeta sin usar git, pues bueno, no va a haber problema. En algunos puntos sí que necesitáis crear un repositorio de git, pero no tendréis que subirlo a GitHub en ningún momento como lo voy a hacer yo. Pero ya os digo, en mi opinión es alta venta recomendable que os acostumbréis a trabajar de esa manera. Bien, bueno, pues lo primero que vamos a hacer para, si queréis hacer esa forma de trabajo que yo tengo, es irme a GitHub y vamos a crearnos un nuevo repositorio, dándole aquí a New Repository y pues le voy a llamar SOS1920-Labs, por ejemplo, que es todos los laboratorios que voy a tener. Entonces voy a ponerlo público y ya está. Le voy a decir que lo cree directamente. Create Repository, sin nada más, sin marcar nada más. Una vez que está creado el repositorio, pues ya un poco te dice cómo inicializarlo. Entonces, para eso vamos a irnos ya a nuestro Algorl, si habéis hecho un login. Voy a asumir, voy a borrar lo que hice esta mañana, borrando el que ya tenía. Aquí, delete. Dios mío, ahora me va a volver a pedir esto. Ay, Dios mío. De verdad, tengo una pesadilla con esto. Es que nunca... Ay, Dios mío de mi vida. Madre de Dios. A ver, creo que era... Está bueno, pero sí. Pero bueno. No voy a borrar el repositorio... Este es el... Perdón, el contenedor que he estado utilizando esta mañana, porque esta es la segunda vez que doy la clase. Entonces, voy a crearlo para que veáis desde cero. Voy a crearme un nuevo contenedor, que le voy a llamar SOS1920-Labs. Voy a ponerlo aquí en Frankfurt, veis, para que esté en Europa. Lo puedo poner público, no hay ningún problema. Y casi que le voy a decir que el stack es noDJS. Ya está. Lo único que hay que poner. Ya está. NoDJS, tal, 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 tal. No voy a poner que tale absolutamente nada. Y ya, pues, create. Una vez que está creado... Tarda muy poquito. Esta mañana se notaba muchísimo la diferencia en donde era de Europa, ¿sí? Cada contenedor tiene que irme diferente. Claro, sí. Lo que pasa es que ahora veremos cómo conectarnos al contenedor. Eso lo vamos a explicar ahora. Bien, bueno, pues me voy a conectar al contenedor. Voy a maximizar un poquito esto haciendo una full screen, porque así se ve un poquito mejor. Y voy a dejar abierto aquí lo de... Bien. Vale. Se ve bien, ¿verdad? Lo pongo así o pongo el modo ese oscuro, que no me acuerdo dónde era. ¿Os acordáis dónde era el modo ese? ¿Cómo? Vale, pero a mí no. ¿Alguno se acuerda cómo sale? ¿Cómo era? ¿Propiedad de... ¿Propiedad de...? No, esto no es. Aquí. Ah, genial. Time, tema, dark, apply, and close. Esto se ve mejor, ¿no? Así, ¿verdad? Vale. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer para poder dejar listo lo que vamos a estar trabajando a lo largo de la sesión dentro de Git, del repositorio de Git, es ir siguiendo un poco las instrucciones que nos va, que nos comenta GitHub para inicializar el repositorio. Ya lo hicisteis el otro día, con lo cual no me voy a parar mucho. Básicamente lo único que te dice es que deberías de crear un archivo que se llame realme.md con este contenido. Esta línea de comando lo que te hace es que esta cadena de texto, almohadilla SOS1920Labs, la mete dentro del realme.md. Si nos fijamos, lo tenemos aquí en el directorio principal. Y fijaros que aquí GORM lo que hace es que te pone a la izquierda el repositorio principal y después aquí te renderiza una cosa parecida. Y es porque este archivo está escrito con la sintaxis de Markdown, que el otro día creo que la estuvisteis mirando, ¿no? Con Antonio, ¿visteis lo del Markdown? ¿No lo visteis? Vale, pues esto es lo que es una, el Markdown, Markdown es una sintaxis que permite escribir páginas de wiki, ¿vale? Es muy parecido al formato que tiene, que define la wikipedia, por ejemplo. Si vosotros escribís un documento en la wikipedia, no sé si habéis escrito alguna vez alguna entrada en la wikipedia o algo así, pues en vez de tener que escribir HTML, tú lo que haces es que escribes en un texto en el que tiene una sintaxis muy sencilla y en el que pues da un poquito de estructura, ¿no? Puede decir lo que son los índices, por ejemplo, sería algo parecido a la almohadilla es una, es título 1, ¿no? El equivalente al estilo de título 1, aquí podría escribir ya el texto que yo quisiera, después podría un subíndice, por ejemplo, puedo decir, esta es, este formato te permite escribir, como os decía, con un poquito de estructura sin tener conocimiento obtenido. Entonces yo podría decir, bueno, pues este es el título principal, esto es algo de contenido, contenido, después un subtítulo, como veis, ahora mismo no se está actualizando porque no he grabado todavía, pero en el momento en que le da control S, pues ya sí que te lo renderiza. Y yo incluso podría poner cosas enumeradas, como por ejemplo, la lista de cosas, 1, 2, o el código de ejemplo es, y puedo poner fragmentos de código poniendo tres rayitas, tres rayitas, a ver si soy capaz, y tres rayitas para cerrar, y pongo, por ejemplo, un trozo de código, si guardo, ¿veis? Entonces ese formato de markdown te renderiza de una manera muy fácil, y además casi es muy visual, si tú lees el markdown casi que te imaginas cómo se va a renderizar, para transformar en HTML. Entonces este formato lo ha puesto muy de moda a Github, porque tú puedes poner archivos en markdown, y de hecho, si tienes un archivo que se llama readmi en mayúscula.md, lo primero que sale cuando cargas el repositorio, te renderiza ese archivo readmi, y te sirve de descripción. ¿Vale? Si tenéis curiosidad, pues podéis mirar, si buscáis markdown syntax, pues yo creo que sale, pues habrá un montón de guías de referencia, en el que podéis ver cómo poner un montón de cosas, ¿no? Bueno, esta no me gusta mucho, voy a buscar en Github. Esta sí, fijaros. Una que es de Github que se llama The Github Guides, The Features Mastering Markdown. Aquí te sale el ejemplito y cómo se renderizaría todos los ejemplitos. Podéis poner de todo, podéis poner tablas, podéis poner imágenes, etc. Además, lo interesante es que incluso podéis hacer referencia a cómics, podéis hacer referencia a cosas del propio código, y está muy bien integrado. Bueno, para los que tengáis interés, que sepáis que incluso existe Github, te da la posibilidad de tener una especie de página web, que se renderiza a partir de los markdown que tú tienes en el repositorio, y podés tener casi una página web entera hecha, subida a Github, te da con el renderizado. ¿Sí? En más de 3 segundos nos da una guía de markdown, pero es el link para repartirla. Ah, pues mira, sí, esa creo que es la... Sí, esa creo que es Antonio Gámez, ¿verdad? Me la da Agustín. Agustín, vale. Pues sí, de hecho, esas guías están bastante bien porque te da un poco el formato general. ¿Eso cuándo ha sido hoy o qué? Ah, no, así, pero la teníais de otro día, ¿no? No, no, no la han dado ya. Ah, hoy os la han dado. Ah, pues fíjate, entonces estamos totalmente alineados. Bueno, pues entonces, esto, lo primero que vamos a hacer, voy a borrar esto porque no tiene mucho sentido, voy a poner simplemente, esto es el repositorio de laboratorios de GitHub. Aquí tenemos, voy a dejar simplemente esto porque este va a ser el texto que voy a dejar en el re-admin y lo siguiente que te decía GitHub para inicializar el repositorio, pues es hacer un git init. Ya te dice que está inicializado. Esto básicamente lo que ha hecho es, si hacemos un ls-la, veremos que lo que pasa aquí es que ha creado un nuevo archivo, una nueva carpeta, .git, que es donde va a meter toda la información de código fuente del repositorio. Después lo que te dice la guía esta es que añadas el fichero re-admin, con git ad-re-admin, lo que estamos haciendo es marcar el archivo re-admin.md como que va a estar dentro del sistema de código fuente. Y por último, por cierto, aquí hay otra cosa que es el GORM manifest este. Entonces, como voy, el main.js es un archivo que te pone GORM por defecto, lo voy a borrar porque ese archivo no lo voy a utilizar para nada. Y el GORM manifest, bueno, pues venga, lo podemos dejar. Así que vamos a decirle también a git que añada el GORM manifest este, que no sé para qué es, pero bueno, lo voy a añadir también. Y lo siguiente que te dice es que hagas tu primer commit. Hacemos el primer commit. Vale, y aquí te da el fallo normal de que, oye, tú no puedes hacer un commit si no me dices quién eres. Tienes que poner tu correo electrónico. A ver si puedo copiar. Voy a poner mi correo electrónico. Y voy a poner mi nombre, mi username, que voy a poner el username de GitHub, que es el mismo que tengo en el correo. Pegar. Voy a poner mi nombre. Voy a poner PAFMON, que es mi nombre de usuario. Bien, ya una vez que he configurado las dos cosas, pues ahora sí, vamos a hacer el commit. Ya me dice que ha añadido en el commit. Lo que se hace ya es grabar esas versiones, el estado actual del código de esos dos archivos, lo graba dentro del repositorio local. ¿Y dónde está ese repositorio local? Pues dentro de la carpeta .git. Dentro de la carpeta .git, ahí es donde se ha creado todo eso. Y ahora, fijaros que ha cambiado la línea de comando, esa línea de comando a la que yo amo, pues de pronto pasa a tener un paréntesis, paréntesis, master. ¿Lo veis? Eso significa que ya a partir de ahora, eso que estás viendo, ese código que tú estás viendo ahí, esos archivos, están grabados dentro de la rama master en local, aquí dentro. Todavía no he subido nada a GitHub. Si yo esto lo borrara, pues me quedo sin código. Entonces, ¿cómo puedo ahora ya enlazarlo con GitHub? Pues GitHub te dice el siguiente comando. Con esto, lo que hacemos es enlazar el repositorio local, lo enlazo con el repositorio remoto de GitHub. Y además le pongo el nombre remote. Perdón, le pongo el nombre origin. Esto es para decir, bueno, pues por defecto ese es el nombre de los de... O sea, tú en GitHub, cuando enlazas repositorio, le pones nombre a cada enlace. Parece que esto está enlazado con GitHub, está enlazado con JeroQ, está enlazado con tal, puedes enlazarlo con muchos sitios. Entonces, le puedes poner nombre a esos enlaces y cuando le pones el nombre origin, ese es el de por defecto, el que va a hacer las operaciones en remoto, va a hacer siempre sobre origin. Entonces, lo que voy a hacer ahora, una vez que están ya enlazados los dos repositorios, voy a seguir con la siguiente operación de Git que me propone, que es subir a el origin. Me pide mi usuario de GitHub. El usuario, que es el nombre de usuario. El usuario, el nombre solo de usuario. Y ya con esto, sube todos los repositorios, todos los archivos, y ahora yo en principio, si yo recargo mi carpeta, debería de tener ya, pues fijaros, un repositorio ya que tiene dos archivos, el archivo realme.md y otro archivo que es el goldmanifest este famoso, que no sé para qué sirve, pero ahí lo tenemos también. Entonces, con esto, tenemos esos dos archivos y ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que yo os propongo cada vez que empecéis a trabajar en un laboratorio? Pues lo que os propongo es lo siguiente. Lo que os propongo es que, lo primero que debéis de hacer es, en ese momento, crearos una nueva rama, para decir, oye, voy a empezar el laboratorio, en este caso, el laboratorio 4. Pues lo que haría sería, git, checkout, menos b, y el nombre de la rama que yo quiero crear. Que en este caso, eso va a ser la L04. Entonces, en este momento, acabo de crear una nueva rama, y fijaros, que ya me ha pasado automáticamente a esa rama, ya no estoy en máster, ya estoy en L04. Entonces, ahora, tengo en principio los mismos archivos, pero vamos, yo podía borrarlos, si quiero, los puedo borrar y puedo tener una cosa totalmente distinta en L04 en máster. Pero a mí, ahora mismo, no me molesta, que esos dos archivos los voy a dejar. ¿Sí? Claro, cuando hagas, si haces un merge, entonces, machacas el contenido. En el merge, tú decides cómo mezclar las dos ramas. Si hay un contenido de conflicto, si hay algo de conflicto, hay que decidir esos conflictos, cómo se resuelven. Si no hay conflicto, se unen las dos cosas, y si hay conflicto, pues sí que te puede dar problemas. Entonces, una vez que ya tengo esto, ya vamos a empezar con el L04, ¿no? Vamos a hacer cosas. Yo podría, por ejemplo, aquí, pues decir, oye, pues voy a cambiar y voy a poner, este es el repositorio del laboratorio 4, por ejemplo. Este es el código del L04, por ejemplo. Yo aquí guardo ese archivo, y ahora si yo guardo ese archivo, voy a asegurarme, porque me dijo Antonio, que se actualiza bien. Vale, vale. Tengo el código, ahora ya esto es una versión distinta de lo que tengo en master. Si yo ahora hago un git add. Para, para, git add. Recordar que es como decir, añade todos los cambios que ha habido, márcalos como, como cambio de git. Git commit menos m, pues update del md, por ejemplo. Lo que he hecho es simplemente actualizar la descripción del md, y ya podría hacer un git push, directamente a github. Si yo hago un git push, puedo ponerle, en vez de decirle que lo haga sobre, si no le pongo nada, me dice, oye, ¿qué hago con el L04? Entonces puedo decirle directamente que haga un git push de menos u a origin de la L04, y si no me equivoco, ya sí que lo debe de permitir. En vez de decirle que lo haga sobre master, le voy a decir, quiero que en el origen, lo que tengo actualmente en mi L04, cree es una rama en remoto, en el origin, que se llame L04. De nuevo, me pide la contraseña, y ya en principio, fijaros que te dice, pues ya está, ya lo he hecho todo, y he creado una nueva rama en remoto, L04. ¿Qué pasa ahora? Pues fijaros, si yo recargo, sigue estando, lo de este, el repositorio de git, porque claro, yo estoy viendo master, pero ahora ya hay una nueva rama aquí, que es la rama L04, en la que yo puedo ver, la versión alternativa, del L04. Entonces, lo bueno es que, si seguís esta mecánica de trabajo, en todo momento, podéis volver a, ¿qué era lo que yo tenía en la L04, en el laboratorio 3, en el laboratorio 5? ¿Qué voy a tener en el laboratorio 8? Y esta también es la mecánica de trabajo, que os sugerimos, si queréis, digamos, usar el git, de manera medianamente profesional, cada vez que estéis desarrollando, lo que debe de estar en master, suele ser solo lo que tú despliegas, lo que está en producción, lo que está listo, lo que está todo terminado, si estáis trabajando en algo, que todavía no se ha probado bien, pues debería estar en una rama, y ya cuando todo ya ha funcionado, como tiene que funcionar, ha hecho las pruebas necesarias, entonces haces el merge hacia master, eso es totalmente opcional, porque en esta asignatura, no vamos a centrar en esas mecánicas, pero es la forma que sepáis, es la que se debe utilizar, bueno, depende de la estructura, lo normal suele ser, que cada persona, se hace cargo de una característica, de una característica independiente, porque los proyectos que no suelen ser tan grandes, para que dos personas estén trabajando exactamente la misma característica, y el hándicap que tienes es el que tú acabas de decir, si estás trabajando en una rama independiente, nunca va a haber conflictos, jamás en la vida, en el momento en que trabajas en la misma rama, es donde pueden aparecer los conflictos, entonces lo que se suele tender es a que haya, a que haya las personas que trabajen en espacios independientes, y que se aseguren, antes de hacer el merge a un espacio común, que no hay ningún problema, eso acelera mucho el desarrollo común, bien, bueno, pues vamos a seguir entonces en el L4, ya hemos visto cuál es la mecánica, vale, en cualquier momento, yo puedo coger y hacer un git, check out, a la rama que yo quiera, puedo hacer git check out master, y me vuelvo a master, y fijaros que se actualiza, de pronto, a lo que tiene en master, o volver a la L4, si yo quiero, sin ningún problema, git check out L04, que podéis hacer cambios de la rama, evidentemente esto no es normal hacerlo así muy rápido, pero en cada momento podéis volver, bueno, pues ya estamos aquí, vamos a ya un poco meternos en faena, de lo que os quería comentar hoy, bueno, a nivel de, como os he dicho, nosotros vamos a utilizar el framework Node.js, y Node.js ya lo tenemos instalado, de hecho, si nosotros hacemos Node, el otro día lo hicimos, Node.js, espacio menos V, pues nos sale, que se está actualizando, se tiene la versión 10.6.3, esa no es una de las últimas versiones, si vais a Node.js, si buscáis Node.js en Google, la primera referencia nos sale, las últimas versiones, la versión estable, la 12.16, y la experimental con las últimas características es la 13.9, pero realmente nosotros no vamos a ver cosas tan avanzadas como van a necesitar estas versiones, si el día de mañana queréis utilizar esto en un entorno profesional, se suele recomendar siempre instalar la versión LTS, que es la versión más probada, y solo en desarrollo de cosas más experimentales usar la otra. Esto si tenéis interés en descargarlo ocupa nada, ocupa muy poquito y lo podéis instalar, y ya tendréis el comando Node.js en Windows, donde queráis, podríais hacerlo. Hay que, en conjunción con Node, que es el intérprete de Javascript, nosotros vamos a hacer un uso muy, muy, muy extensivo de otro comando, que es el comando npm, que es un comando que es totalmente distinto, que tiene un versionado totalmente distinto, y que lo que permite este comando es gestionar paquetes de Node.js. Y aquí un inciso, cuando yo diga paquete, programa o módulo, es lo mismo en Node.js. O sea, un módulo Node, un paquete Node, un programa Node, todo es sinónimo. ¿Vale? Porque usáis indistintamente la palabra paquete, módulo o programa. Entonces, npm es un gestor de paquetes, que nos va a permitir tanto instalar paquetes que ya están hechos, como subir un paquete mío que yo haya hecho, y dejarlo disponible a la comunidad, como gestionar dependencias entre los paquetes, y es uno de los gestores de paquetes, en mi opinión, más impresionantes que hay en cualquier tipo de tecnología. De hecho, tanto es así, que el ecosistema Node ya, por mucho, ha ganado a otro tipo de tecnología, de largo, el número de paquetes disponibles de la comunidad. Es decir, si tú comparas las bibliotecas que hay disponibles de Java, por ejemplo, con las bibliotecas que hay en npm, pues son, es un ratio de 1 a 100, o las de Python, o las de Ruby, o cada uno tiene un sistema de paquetes distinto, ¿no? Y Node realmente, ha ganado desde hace ya bastantes años, la batalla de número de paquetes. Bien, es verdad que, por hacer la comparación de manera seria, mucha gente dice que la rigurosidad que hay, bueno, no existe control ninguno con quien sube paquetes, con lo cual, puedes subir en principio el paquete que quieras, y entonces, por eso hay muchos paquetes que realmente no están, no son ni muy profesionales, ni están bien hechos, ni son útiles. Pero, realmente, hay muchísimos paquetes que sí lo son. Entonces, si vosotros buscáis en Google, npm, bueno, npm.js, creo que es la página principal, npm.js.com, esta es la página oficial de npm, en la que puedes buscar todo tipo de paquetes, ¿no? Hay, creo que más de un millón, desde el año pasado, ya hay más de un millón de paquetes disponibles, y hay paquetes para lo que queráis, o sea, es decir, imaginad que estáis haciendo un programa, que os digo, de, quiero ver si ahí, voy a hacer un pequeño script, que programa un arduino, ¿yo qué sé? Arduino. 468 paquetes sobre arduino. Quiero procesar pdf, que me hace falta pdf, 2300 paquetes sobre pdf. Quiero procesar mp4, que es un tema de vídeo de tal, 2700 paquetes sobre cosas relacionadas con vídeos, transcoders, etc. Es realmente increíble, es decir, todo lo que, lo que quiero hacer un algoritmo muy complicado, yo que sé, de búsqueda deep learning, de un algoritmo de machine learning, pues aquí tenemos, tensor script, work to vector, 132 paquetes de, o de IA, de inteligencia artificial. Bueno, hay un montón de paquetes listos para ser utilizados, y son realmente fáciles de utilizar. Ahora vais, bueno, evidentemente, ya depende, son fáciles de instalar, y tenerlos disponibles. Ahora ya, lo fácil o difícil, dependerá de lo que quieras hacer. No es lo mismo usar una red neuronal, que usar un parser de CSU. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se pueden hacer, usar este tipo de paquetes? Bueno, pues lo vamos a ver sobre un ejemplito, pero antes de empezar a utilizarlo, vamos a crear nosotros un paquete básico, el paquete más chiquitito del mundo. No lo vamos a subir al repositorio público, solo va a ser el local, pero así vemos un poco, nos acostumbramos a la mecánica de construcción de un programa en ODSJS, porque todo programa en ODSJS es un módulo, o es un paquete. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando nosotros queremos crear un paquete, es utilizar el comando npm, para inicializar el manifiesto del paquete, que no es más que un archivo json, que tiene una serie de información. Lo podría hacer yo a mano, no me haría falta este comando, pero así es más fácil, no me equivoco, y me va a ir preguntando lo necesario. Entonces, si hacemos npm init, pues me va a empezar a preguntar, oye, ¿cómo quieres llamarla al paquete? Lo primero coge por defecto el nombre de la carpeta, donde está, pero como yo quiero hacer un paquete concretamente del L04, no le voy a decir que se llame SOD1920, le voy a decir que el paquete se va a llamar SOD1920 L04. después la versión sigue la convención de tres numeritos, que es muy habitual en el software, que básicamente son estos tres numeritos, se suelen denominar, el primer número se llama mayor versión, el número en medio es minor versión, y el tercer número se puede llamar hot fixes, por así decirlo. La convención, porque tú puedes dar la versión que quieras, yo puedo decir, pues voy a empezar en la versión 123.12.3, pero no tenía ningún sentido. Entonces, hay una convención que lo que dice es que, evidentemente, empieces por el 1, pero no subas de versión mayor si no has hecho un cambio de incompatibilidades, que rompe la compatibilidad con lo que ya tenías. Como esto es un paquete que tú vas a dejar disponible y que otros pueden utilizar, imaginaos que otro lo empiece a utilizar, pues tú puedes, de pronto cambias la interfaz, cambias lo que sea, que ya no es compatible con como lo tenías antes. Entonces subes el número mayor, ya en la versión 2, o la versión 3, la versión 4. Si son cambios que lo que hacen es añadir funcionalidades, corregir defectos, pero que no rompen la compatibilidad, pues se cambia el número menor. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.128, 1.129, no hay ningún problema. Y el tercer numerito se utiliza para cambios que tienes que hacer muy pequeñitos por urgencias normalmente. Puede ser porque ha habido una vulnerabilidad de seguridad o porque ha habido un bug que ha detectado un cliente que tienes que corregir inmediatamente. Por eso se llama un hotfix, que es como un arreglo rápido, arreglo en caliente, que tienes que corregirlo y rápidamente subir una nueva versión. Entonces, pues por eso sería el último numerito. 1.2.1, ha añadido el hotfix. Después, en la nueva versión puede ser simplemente la 1.2. No tienes que recorrer, el tercer numerito no tiene por qué 1.2.0, y vuelves el 0 al hotfix. Lo recomendable es seguir esa filosofía. Normalmente las versiones mayores y menores suelen ser cambios programados, que tú dices, oye, cada semana, cada dos semanas voy a crear una nueva minor versión para ir creciendo la aplicación, cada dos o tres semanas. Y después, pues una vez cada dos o tres meses, o cada seis meses, o cada año, hace una nueva mayor versión de tu sistema. Y los hotfixes ya es bajo demanda. ¿Sí? Si eso puede ser una convención para, si quieres tener un poco más de trazabilidad. De hecho, lo que pasa es que aquí en Node.sique hay que poner, se recomienda poner numeritos, porque ahora veréis que hay una serie de constructores, cuando especificamos las dependencias, tú vas a poder decir, oye, yo dependo de este módulo, de la versión 1 en adelante. Y vas a poder poner reglas para que se quede escrito cuál es tu dependencia con otro módulo. Entonces, bueno, yo personalmente, la primera vez que creo el npm, que no hay ni código todavía, lo pongo en la 0.0.0. Yo reservo la 1 cuando hace algo, ya el sistema. Si el sistema hace algo, pues ya es la 1, pero ahora mismo es la 0. Descripción, pues puedes poner lo que quieras, ¿no? Pues this is a... Y sí que os recomiendo que todo esto que ya es algo que es de código y que se puede quedar registrado el día de mañana si queréis subirlo a un repositorio público que esté en inglés, ¿no? This is a... result of lab 0.0 Lo siguiente que te dice, oye, ¿cuál va a ser el archivo principal? Porque tú puedes tener muchos archivos dentro de tu código, por lo cual sería el que tengo que lanzar inicialmente. Entonces, por convención se suele denominar siempre iDJS, con lo cual yo lo dejaría tal cual. Después te dice si vas a tener algún framework de testing para poder testear el módulo, eso lo veremos más adelante en la asignatura veremos cómo podemos testear, por ahora no lo tenemos así que lo voy a dejar vacío y después él solo detecta que ya está configurado un remoto que está dentro ya de git y que está configurado el origin sobre github, así que directamente te lo coge, le voy a decir que sí, que lo coja y ahora ya si quisieras tener alguna palabra clave para la búsqueda cuando lo subieras al repositor, como no lo vamos a subir, te lo voy a dejar vacío siempre recomendar poner el autor y después a nivel de licencia, tienes que especificar siempre que licencia tiene tu módulo, en javascript a diferencia de los lenguajes interpretados, a diferencia de los lenguajes compilados, pues esto normalmente se suele utilizar un sistema de código abierto bueno, normalmente no, estás obligado a usar un sistema de código abierto porque tú no le puedes dar un binario a tus clientes o sea, hay la diferencia entre código abierto y código cerrado código abierto es si yo a mi cliente le doy un binario que él ejecuta y ese es un código cerrado y si es un código abierto yo le doy el binario y además le doy el código fuente por si quiere evolucionarlo claro, eso tiene sentido que estaba hablando de algo compilado si está hablando de java, puedo decidir darle solo el punto class o darle el punto class y el punto java pero aquí, que esto es un intérprete, que solo es código fuente es código abierto, siempre ahora, yo con la licencia puedo decidir que restringirle yo le digo, oye, te doy el código pero ahora, espérate puedo hacer una licencia que diga esto es para ti y no puedes usar este código en ninguna otra parte y como lo uses, te demando o este código es para ti puedes cambiar cosas si quieres para mantenerlo pero no lo puedes usar en proyectos comerciales por ejemplo o este código es para ti y puedes usarlo de fines no gubernamentales de no, de gratuitos y demás lo puedes usar cuando quieras y distribuirlo pero siempre tienes que ponerme a mí de autor para que la gente sepa que originalmente es tal todas esas condiciones son lo que tú defines en la licencia entonces, se pueden poner limitaciones muy restringidas en muchos ámbitos una de las más famosas suele ser el tema, por ejemplo de la licencia le llaman el concepto de licencia contaminante hay una licencia que se utiliza mucho que es la GPL que es ¿la habéis oído alguna vez? la GPL la licencia la GNU Public License bueno, pues esa es una licencia que se utilizó mucho y se ha estado utilizando durante mucho tiempo que es una licencia contaminante la verdad es que no me gusta nada para ver contaminante porque es en el buen sentido lo que dice GPL es que yo te hago un código lo pongo como licencia GPL lo puedes usar y ahí tienes el código fuente lo puedes extender lo puedes evolucionar puedes hacer lo que tú quieras puedes usarlo como parte de tu proyecto es decir, copiar parte y tú tienes código que has hecho tú y código original que te han entregado pero la GPL es contaminante porque dice si lo usas entonces tu código el que tú has hecho automáticamente se convierte también en GPL es decir, no puedes elegir la licencia que... entonces ese tipo de licencia tiene unas implicaciones bastante importantes porque sabes que como toques eso ya sabes que tu código tiene que ser también GPL entonces hay todo tipo de combinaciones de licencia que cuando vayáis al día de mañana a una... en un entorno real debéis tener cuidado a ver qué licencia es la que cojáis la que te plantea es por defecto NPM es una licencia ISC que es una de las más abiertas del mundo básicamente lo que estás diciendo con la ISC es haz lo que te dé la gana con este código como si quieres coger ese código y montarte una empresa hacer el nuevo Facebook ganar dinero y a mí no me des ni un duro pues ya está eso es lo que le estás diciendo dar libertad total para que uses la... tu código bueno sí creo que te dice que tienes que en algún sitio poner que ese código inicial lo hizo Pepito que te mantenga un poco la autoridad pero no tiene que dar un duro por supuesto bueno pues cuando termine ya esta última pregunta pues te muestra una el archivo que va a crear que es un archivo JSON es un archivo que se llama Package.json te dice oye voy a crear este archivo Package.json le vamos a decir que sí y entonces pues ya tenemos aquí nuestro archivo Package.json que si lo abrimos pues podemos ver que básicamente es lo que nos ha ido preguntando ¿vale? voy a hacer esto un poquito más chiquitito porque si no es que de verdad me pongo vale cosas que bueno por si no estáis familiarizados con el concepto de json json no es más que una forma de escribir objetos la estructura de un objeto entonces cuando yo conjo y abro y cierro llaves lo que estoy diciendo es que tengo un objeto dentro de ese objeto pues tengo una serie de propiedades cada propiedad pues está separada por una comilla dos puntos y el valor de esa propiedad luego puede ser una cadena como en este caso o puede que haya una propiedad que sea a su vez otro objeto estoy diciendo que esto es una propiedad que a su vez es un objeto y que tiene una propiedad que tiene esta cadena también puedo hacer arrays puedo poner puedo hacer en json puedo escribir y decir oye pues la propiedad array es un array de uno dos tres y cuatro y podría poner esto sería una propiedad que tiene json viene de javascript object notation y lo bueno que tiene es que es una bueno aquí me hubiera me faltaría una coma evidentemente para que ¿cómo? lo voy a borrar lo voy a borrar ¿vale? lo bueno que tiene esta anotación la anotación json es que es una anotación que tú que te permite con una sola línea de código parsearla y convertirla en un objeto en memoria o sea tú puedes tener un archivo json y yo con una sola línea de código javascript puedo decir cárgame esto que está en json en esta variable y ya te carga un objeto que ya puedes hacer a punto name o a punto version o a punto no sé qué y ya tendrías todo el objeto cargado ya en la variable por eso se utiliza mucho vamos no solo en javascript de hecho yo diría que el formato json se ha convertido en el formato estándar de intercambio de información entre los sistemas porque es un formato muy compacto es además fácil de leer para los humanos porque esto más o menos te lo explican y ya sabes más o menos la pinta que tiene la estructura de la información en el pasado se usaban cosas como xml no sé si lo habéis visto o no es un xml pero puede ser muchas cosas pero bonito y fácil de leer no lo es pero esto es bastante y además para colmo se ha puesto también de moda porque existen incluso maneras de poner el json más bonito todavía hay una cosa que se llama yaml que os voy a poner aquí yaml que es una forma de escribir el json incluso más fácil todavía si yo pongo el json aquí aquí te sale a la izquierda que es parecido en cierto modo al markdown lo que utiliza que aprovecha los espacios para asumir cuando algo es un objeto y en yaml puedes escribir y se transforma a json pues súper rápido y viceversa y esto esto es algo que casi casi que puede entender un usuario no técnico porque un usuario no técnico le enseñas esto y ve llavecita y dice uff espérate comillas ya ve que me estás contando pero un usuario no técnico le pones esto y casi lo puede leer entonces se ha puesto muy de moda porque puedes tener partes de tu sistema configurables por tus usuarios le dice oye dime aquí cuál es el y te lo configura el propio usuario y eso se parcea en un segundo a tu adentro pero por eso se está poniendo muy muy de moda el formato json y el formato jammer pues son muy fáciles muy limpios y a la vez se parcean súper rápido bueno vale pues ya lo tenemos todo tenemos nuestro package.json ya tenemos una un módulo de no de js bueno no no lo tenemos porque hemos dicho que teníamos un archivo index.js que no tenemos es decir solo hemos manifestado lo que vamos a tener entonces vamos a crear un archivo index.js que haga algo que haga pues voy a cerrar ya esto que no me sirve para nada voy a abrir el index.js y el archivo index.js que es lo que tiene que tener pues podemos hacer simplemente un console.log ae log javascript y en principio pues yo ya podría hacer un node.js y ahora sí que sí que tengo un programa en javascript o tengo un módulo de node.js pero claro pero vosotros me diréis bueno pero entonces para qué he hecho el package.json porque es que esto lo puedo hacer sin package.json ni npm ni nada yo puedo crear el archivo index.js y lanzarlo como node y tenéis toda la razón ahora mismo no sirve para nada cuando me empieza a servir es cuando yo quiero empezar a instalar otros módulos y cuando quiero desplegar esto de una manera estándar lo primero que se recomienda por ejemplo es una cosa que no hemos hecho es que en el momento que ya tienes un programa un archivo es hacer una pequeña modificación en el package.json vamos a hacer una pequeña modificación para que ya empecemos a utilizar algo la modificación que os propongo es dentro de la parte de scripts vamos a añadir un nuevo script que se va a llamar start dos puntos y vamos a poner la cadena de lanzamiento y no nos olvidemos de la coma al final para que sea válido start node index lo veis esa línea que acabo de escribir vale lo guardo y entonces fijaros que ya ahora lo bueno es que puede usar npm para lanzar mi módulo ya puedo usar npm start entonces si yo lanzo npm start en una carpeta que es un módulo te dice I love have script mira fijaros me acaba de decir que hay new minor version de npm available que gracioso bueno entonces veis que ha lanzado el paquete ha lanzado el paquete y esto es una manera estándar de lanzar el paquete vale así se con npm start es la manera en la que yo sé que se tienen que lanzar todos los paquetes de forma que si yo me descargo cualquier módulo o cualquier programa de Node.js no tengo que saber cómo está hecho por dentro hago npm start y eso debe de lanzar el paquete ¿sí? Pregunto ¿vamos a hacer programa tanto que tengamos que depurar? bueno siempre depurar siempre es positivo vale si tenemos que depurar tenemos que por paso ponemos un node que en el nombre del archivo ¿puedo crear un main dentro del archivo? sí es bueno en Node.js no hay main sino lo que hay es que tú hay un archivo principal que se ejecuta y después tú puedes llamar a funciones y demás o podéis lanzar otros módulos pero la depuración eso lo veremos más adelante por ahora lo que os recomiendo es que hagáis console.log para salir en el punto en el que estamos y demás vale como se ejecuta siempre ¿puedo hacer esto puedo hacer si tenemos por ejemplo uno diferente eso todavía no lo hemos visto lo veremos más adelante se ejecutan en el momento en el que tú lo incluyas ahora vamos a ver un ejemplito ahora mismo mirad porque cada vez que cargamos un nuevo módulo lo que estamos haciendo es cargar un módulo que tiene otros archivos JavaScript entonces bueno pues ya hemos hecho una primera funcionalidad de usar npm que ya podemos lanzar la aplicación lo siguiente que vamos a hacer es usar un paquete yo os recomiendo usar vamos a probar el paquete más tonto del mundo que es el paquete de caras ASCII que para instalarlo es muy fácil es lo único que me hace falta es hacer npm install espacio el nombre del paquete que yo ya me lo sé que se llama cool ASCII Faces ¿vale? cool ASCII Faces y después siempre recomiendo siempre que instaleis ponerle al final la opción menos menos save porque eso lo que hace es que va a guardar la dependencia en el package punto json y eso va a ser muy útil vais a ver bueno pues npm install cool ASCII Faces bueno pues esto lo que hace es que se conecta al registro de módulo descarga el cool ASCII Faces y se lo guarda y yo como puedo utilizar este módulo pues bueno habréis visto bueno y donde se ha descargado ese paquete bueno pues aquí os ha debido aparecer una carpeta no de módules que tiene cool ASCII Faces pero tiene además un montón de cosas ¿por qué? porque se descarga el paquete que hemos dicho más toda la lista de paquetes de los que depende lo bueno de eso es que ya en el momento en que he hecho un npm install y el nombre del paquete ya mi sistema es autocontenido ya no dependo del exterior ya lo tengo todo ahí de hecho yo incluso podría ver el código fuente de cool ASCII Faces y abrirlo y ver cómo funciona y tal que tiene cada uno su package.json etc pero no lo hagamos ¿vale? no nos metamos en ese lío entonces ¿cómo utilizo el paquete? pues es muy fácil lo normal es hacer un const porque no voy a alterarlo cargarlo en una variable bueno una constante que se con con la con el comando require ¿vale? esto lo que hace es que carga el módulo carga el módulo en la constante cool ¿vale? yo a partir de aquí ya puedo utilizar ¿y qué es eso? pues depende del módulo hay módulos que lo que te hacen es que te dan una función directamente entonces como es este caso que yo puedo ahora llamar a la función cool puedo llamar a la función y eso me devuelve una carita contenta una carita en ASCII hay otros módulos que te permiten crear un objeto te permite crear objetos a partir de ellos que ahora veremos otro ejemplo de eso entonces con cool ¿cómo funciona esto? pues es tan sencillo como llamar a la función cool y nos va a enseñar una carita ASCII ¿vale? voy a yo no lo estáis viendo porque lo estoy haciendo con teclado pero yo siempre que termino de escribir hago un control S ¿vale? ya queda grabado y si ahora hago un npm start pues ya me sale una carita ASCII aleatoria cada vez que llamo me sale una carita ASCII ¿vale? bien como veis módulo súper útil este módulo si lo hubiéramos buscado en el repositorio si buscas aquí cool ASCII phases en el repositorio de Node pues puedes ver aquí todos los módulos te dicen cómo se instalan que siempre es igual más o menos se dice cómo se utilizan lo que os recomiendo siempre que utilicéis un módulo es verificar antes de instalarlo verificar estas pequeñas estadísticas que hay aquí está muy bien por ejemplo este módulo se descarga semanalmente 656 veces eso si estamos hablando de un módulo que se descarga cientos de veces a la semana quiere decir que es relativamente estable y que funciona bien ya va por la versión 1.3.4 tienes también la página del código fuente y aquí un montón de ejemplitos para ver cómo funciona ¿vale? y yo os he dicho bueno y lo bueno es que pongáis un menos menos save ¿por qué? fijaros si ahora abrimos el package.json hay una nueva sección que acaba de crear npm que es que dependes de coolast y faces además fijaros que os ha puesto un mayor que una especie de cedilla ¿no? la cedilla y el número de versión esto hay una convención tú puedes poner que depende de una versión concreta puedes poner que depende de exactamente esa versión o depende de 1.3.4 y que va a hacer lo bueno es que simplemente con este archivo con el package.json imaginaos que tuviéramos muchas dependencias no solo esta un montón de dependencias npm tú le puedes decir oye instálame todas las dependencias y él va a coger y va a coger las últimas versiones de todo y te lo va a poner respetando lo que tú le digas de esas reglas si tú le dices que tiene que ser la 1.3.4 pues se va a coger la versión 1.3.4 si le dice 1.3.4 o superior va a coger la última versión que haya del coolast y face ¿vale? bien y por qué nos sirve esto porque eso es eso tan útil pues fijaros por lo siguiente voy a hacer una cosa esto no lo sigáis conmigo porque lo voy a hacer mal y lo voy a tener que deshacer para que no tengáis que liaros en deshacerlo vosotros ¿por qué es eso tan interesante? porque imaginaros que yo insisto no hagáis lo que voy a hacer yo ahora imaginaos que yo digo venga voy a terminar yo tengo mi programa ya voy a coger y le voy a guardar esta es la versión 1 y ya tengo mi versión 1 voy a hacer voy a guardarlo git add punto git commit menos m first working version y git bueno para empezar me dice que ha creado y me crea 300 millones de cosas git push y ahora pues me sube y ahora tarda un ratito porque fíjate que dice que tengo que subir 120 archivos 120 archivos hay que subir ¿qué archivos me ha subido? Dios mío si yo solo he escrito dos líneas de código ¿cómo puedo tener 120 archivos? pues claro porque he subido toda la cabeza de node module con todos los paquetes con cada uno con todas las cosas que eso es una barbaridad ahora mismo que solo usa un paquete es esto son 4 megas pero en el momento que empieza a hacer un programa que haga mínimamente algo podemos estar hablando de decenas de megas o cientos de megas de código del que dependes entonces ¿qué pasa? que esto es una putada esto no es interesante hacerlo ¿por qué? pues porque fijaros si tienes hechas las dependencias no te hace falta node module porque se instala muy rápidamente fijaros imaginaros que yo borro node modules lo he borrado ya no tengo node modules si yo intento arrancar intento arrancar mi aplicación ¿qué creéis que va a pasar? ¿qué va a pasar? he borrado los módulos ¿qué va a pasar? va a decir va a dar un error como una casa de grande ¿no? por diciendo ¿qué error va a dar? ¿dónde está? no puede encontrar el módulo pull active faces que has hecho que has hecho con el módulo pull active facing estás haciendo un require y no encuentro el pull active facing ¿cómo puedo? si yo tengo bien guardadas las dependencias en mi package.json instalarlas todas de golpe es tan sencillo como npm install ya está el coge abre el package.json se descarga todo lo que falta y ya sí que puedo hacer un npm start y funciona estupendamente entonces tardas tan poco en instalar las cosas que lo lógico es que tú en local cuando estás desarrollando evidentemente tienes que tener el nodo de módulo pero en el repositorio en github tú no tienes el nodo de módulo tú solo tienes tu código y cuando te lo descargas haces un npm install y empiezas ya a trabajar entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno pues voy a borrar el nodo de módulo porque ahora mismo yo lo tengo metido esto como no lo habéis hecho vosotros no tenéis por qué hacerlo pero yo ahora tengo aquí un montón de basura en mi github que es el nodo de módulo es este entonces lo que voy a hacer es borrar la carpeta una vez que he borrado la carpeta para deshacer voy a hacer un commit una vez que he borrado la carpeta para que ¿dónde está? git commit remove nodo de módulo para quitarlo de github y git push entonces ahora ya con esto he borrado ya no está la carpeta no de módulos de mi sistema y ahora tengo un problema bueno tengo una ¿cómo puedo resolver el problema? porque claro yo no quiero tenerlo en github pero lo quiero tener en local entonces yo quiero buscar una manera en la que pueda ignorar github pueda ignorar esa carpeta decir oye está aquí en local pero tú como si no existiera yo solo la quiero tener local pues para eso hay una forma muy sencilla que es crearnos un archivo que se llama .git ignore .git ignore si lo creáis y lo abrís ahí lo único que hay que poner es vamos a ver ya está eso abierto vale el nombre de las carpetas o de los archivos que quieres que ignore pues en este caso lo que vamos a ignorar va a ser la carpeta no de módulos lo guardo lo cierro ese archivo git ignore hay que subirlo vale así que voy a volver a hacer otro un git a punto por cierto podéis ir dándole para arriba y para abajo en las flechas del teclado para ir al comando los comandos anteriores para por si queréis ¿cómo? el nombre de la carpeta que quieres que ignore no de subrayados módulos esta carpeta aquí no de subrayados módulos lo único que tiene es un nombre ¿sí? si tienes una carpeta ya que ya la recogitó y luego la añades al git ignore ¿te modas de recogitó? no tienes que borrarla primero hacer un commit se borra y después añade al git ignore git ignore funciona cuando hace un git add si tú haces un git add punto en ese momento busca todo lo que no está en el repositorio y si no está dentro del git ignore te lo añade para la siguiente si está dentro del git ignore vale entonces hemos dicho que lo que hemos hecho que lo que hemos hecho ahora mismo es created git ignore y git push bueno pues ya sí que sí ahora ya tengo mi maravilloso git ignore subido entonces eso lo bueno es que se sube una vez y ya si esto estuviera esto está compartido por todos los miembros de mi equipo a todos los miembros del equipo se va a ignorar eso ya nadie va a subir la carpeta no de módulos al repositorio y ahora ya para que me funcione voy a instalar ahora sí y voy a dejar ya mi carpeta no de módulos ahí tranquilamente para que funcione bien vale pues ya tengo aquí no de módulos tengo el index bien pues esto es un poco la mecánica de trabajo que vamos a seguir con github vamos a ver o sea perdón con github con no de js vamos a ver cómo podemos a partir de aquí que esto es un poco una especie de hola mundo de no de js que ya habéis visto un programita chiquitito que usa otros proyectos vamos a ver cómo podemos empezar a construir una parte de la aplicación que un esqueleto inicial de una parte de la aplicación que vais a tener que desarrollar lo que os voy a enseñar ahora es algo que vais a tener que hacer durante esta semana cada uno de vosotros que se os revisará el próximo día el próximo jueves y también todas estas cosas que todos los contenidos que estamos viendo hoy van a entrar en un examen en un microtest que tendréis el próximo el próximo bueno lo voy a volver aquí bien estábamos diciendo que hoy vamos a ver cómo centrar un poquito en cómo hacer este back-end en no de js y para eso vamos a hacer un pequeño repasito rápido del http que seguro que todos lo tenéis súper fresco en la cabeza esto que pone aquí http dos puntos barra barra tal 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 esto que es pero esto que es una url y url significa unify unify resource locator vale y eso es un bueno universal o unique puede ser bueno no sé si es unique o el caso es que es localizador de recursos unificado universal y tal ¿por qué? pues porque tiene todos los ingredientes para poder localizar un recurso ¿qué ingredientes nos hace falta para poder localizar un recurso a través de la red? pues el protocolo que yo voy a necesitar para poder solicitarlo el servidor donde está y después la ruta concreta donde va a estar ese recurso también nos hace bueno la sigla la nomenclatura que nos pone una url es que es protocolo dos puntos barra barra el nombre del servidor después dos puntos y viene el puerto barra el nombre del recurso bueno de hecho el nombre del recurso ya empezaría por la propia barra ¿no? el puerto es algo que no se suele poner hay muchas veces que no se ve ¿por qué no se ve? porque para HTTP cuando estamos hablando de servidores de HTTP pues el estándar es el puerto 80 recordar un poco el concepto de puerto asociar al concepto de protocolo HTTP es un protocolo pero existen otros protocolos venga por ejemplo SSH HTTPS DNS ¿vale? ¿sí? no bueno UDP y TCP estarían de bajo nivel digamos por encima FTP ¿cómo? ¿cuál? SFTP ¿vale? más bueno SFTP en realidad es SFTP sobre SSH si no me equivoco ¿cuál? sí que el SSH puede ser no estoy seguro otro otro más protocolo SMTP el del correo bueno hay un montón de protocolos ¿y cada protocolo qué significa? pues normalmente tú necesitas un programa que entienda ese protocolo y cada programa para estandarizar un poco cómo contactar con el programa pues pues tiene muchos programas ejecutando en tu servidor que cada uno sea un servidor de HTTP un servidor de tal tiene que estar escuchando en un puerto ¿no? entonces el puerto estándar para los servidores web son los es el puerto 80 bien bueno pues lo que hace un servidor web no es más que el navegador cuando tú le pides la URL se conecta al servidor utilizando el DNS coge el IP se conecta abre un socket al IP al puerto 80 y entonces en ese momento le pide usando el protocolo HTTP oye dame el recurso tal que tienes tú en tu en tu servidor se busca dentro de ese servidor y se devuelve el recurso que es HTML y el HTML bueno puede ser HTML o puede ser una imagen puede ser tal pero en principio vamos a asumir que eso es una página web lo que estamos cargando es un HTML y el HTML llega al cliente se renderiza y se enseña al cliente ¿vale? eso es lo que hacemos cientos de millones de veces cada día cada vez que abrimos un navegador ¿qué ha pasado? ¿algún problema? no que estoy pensando si ya tiene la resolución del nombre y ya claro en el momento en que tú el cliente se va a conectar al servidor.com tú lo que haces es que haces la transformación a la IP y ya se hace la conexión con la IP ¿qué? que tenemos que está en casilla bueno sí que no no lo hemos conectado con el DNS sí 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 que está ya en la tabla de bien entonces ¿qué hemos hecho cuál sería la versión básica de este escenario? la versión básica por ejemplo es que yo tenga un servidor web Apache por ejemplo que lo que hace es simplemente te solicita un archivo por ejemplo un archivo .html se busca en la carpeta del disco duro donde está ese HTML y te devuelve el HTML eso es lo más básico que hay en servidores web en el momento en que yo quiero hacer algo dinámico por ejemplo lo que hacía que es en Easy ¿qué teníamos que hacer? pues ya lo que yo solicito es un recurso dinámico algún punto php ¿y qué es lo que pasa? pues que tengo que tener un servidor web que ya tengo que instalarle un intérprete php un módulo os acordáis del lamp o del one o algo así que era la combinación del apache con el php y entonces en ese momento se accede al recurso php se interpreta se ejecuta y el resultado que es HTML se manda al servidor ¿qué pinta tenía eso? pues tenía era un HTML donde había distintos fragmentos de php que podían por ejemplo conectarse a un oracle conectarse a algo o lo que sea y se ejecutaba ¿cuál es la vuelta de tuer que vamos a hacer nosotros? pues la vuelta de tuer que vamos a hacer nosotros es en Javascript ya vamos a olvidarnos un poquito de que tú lo que pides es un archivo concreto sino lo que pides es un recurso un recurso que no tiene por qué ser un archivo entonces ¿cómo funciona en el mundo no de JS esto? pues tú lo que haces es crearte a partir de un archivo Javascript un servidor JS eso lo pasas al intérprete y creas un servidor web en ese momento estás creando un servidor web ¿qué pinta tiene? bueno pues el servidor web en el archivo Javascript tú vas a ir asociando a cada ruta a cada cosa vas a asociar un código que se va a ejecutar en cada momento y dinámicamente cada vez que te pidan esa ruta vas a ejecutar ese código para se puede hacer de muchas maneras pero hay una manera muy si usamos un módulo un paquete que se llama Express esto se hace súper sencillo lo vais a ver en cuatro líneas de código tenemos un servidor web hecho entonces en ese código pues podemos conectar hacer lo mismo que hacíamos en PHP podemos conectar una base de datos hacer lo que queramos en ese código ¿vale? ¿cómo lo hacemos? pues fijaros lo primero vamos a instalarnos el paquete me instala el Express menos menos save ¿vale? y como siempre el menos menos save y ahora en el index.js pues lo único que necesito es hacer un const como siempre const vamos a ver const Express igual a require Express ¿y cómo se utiliza? pues lo único que me hace voy a crearme una aplicación que es un servidor web en realidad sería más correcto decir server ¿no? pero bueno históricamente se le ha dicho app y para que veáis si veis código de ejemplo por ahí que siempre se le suele llamar app es en una aplicación web igual a Express ¿veis? este es un ejemplo en el que el módulo es un constructor de objetos no es una función que te da ya funcionalidad sino que te construye un objeto y ahora pues es tan sencillo como hacer app listen y el puerto en el que quieres ya está esto es un servidor web ya tenemos una aplicación que está corriendo en el puerto y ahora en vez de hacer un console call voy a poner aquí un server ready claro y me diréis bueno pero 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 esto es que no devuelve nada esto es un servidor web que se quedaría escuchando en el puerto 80 y ahora que no hace nada ¿no? entonces ¿cómo podemos decir oye cuando te pidan el recurso tal ejecuta este código? bueno pues es tan sencillo como app.get la ruta por ejemplo recursos o hello no cool por ejemplo y lo segundo es 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 una un callback es una función que es la que se va a ejecutar cuando alguien llame a el el barra cool es exactamente igual que lo que hacíamos el otro día con los iteradores que metíamos la función que queríamos que se ejecutara por cada miembro de array pues entonces aquí se le pasan dos parámetros el parámetro rec y el parámetro red vamos voy a ponerlo request y el parámetro response voy a poner el famoso en request puedo acceder estos son dos objetos que me pasa express en el request me pasa información sobre la solicitud que me han hecho ahí podría ver si me han pasado parámetros las cabeceras que me manda el navegador lo que yo quisiera y en response es un objeto en el que yo puedo escribir cuál es la respuesta que quiero que envíe entonces como es lo más básico pues response pons punto send no sé por qué lo está haciendo voy a hacer que esto es una palabra reservada voy a poner rec y res porque no me gusta que eso se ah bueno no entonces es un parámetro vale bien 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 request response vale perfecto y lo que voy a enviar lo que tengo a enviar es html así que voy a poner aquí que lo que envíe será un html y cierro html y como contenido intermedio voy a poner aquí voy a mandar una carita feliz bonito por ejemplo vale tan sencillo como esto esto lo que va a hacer es crear un servidor web escuchar en el puerto 80 y cuando alguien acceda al recurso barra cool le va a devolver una carita feliz vale vamos a arrancarlo npm start dice server ready ah muy bien y ahora como accedemos a este servidor porque no tenemos donde está este servidor bueno para esto tenemos gorm nos hace una cosa muy chula que tiene aquí que son running url and port en la parte del proyecto en running url and port si lo abrimos nosotros podemos definir un dominio virtual donde va a estar ejecutando donde tú puedes acceder entonces en este caso el dominio virtual pues le podemos llamar yo que sé le voy a llamar sos1920-labs-l04-pfm para mí por ejemplo y le voy a decir le tengo a decir que puerto quiero que exponga vale esto lo va a exponer viajate tps pero yo tengo que decirle en que puerto está mi servidor el que acaba de arrancar en que he servido en que puerto está el servidor que acaba de arrancar en el 80 pues hago así un register y ya acabo de registrar yo podría ahora acceder aquí en el navegador y me dice uy cannot get barra ¿por qué? pues que el recurso barra no lo tengo definido ¿cuál es el que tengo definido? el barra cool ya tengo aquí mi carita feliz porque cada vez que yo recargue la página va a ejecutarse dinámicamente vale en project running running url and port running url and port ¿cómo? lo único le he puesto le podéis poner el nombre que os de la gana le podéis poner el nombre que os de la gana que sea único y el puerto 80 y para acceder poniendo a este botón accedéis al que vale lo bueno que tiene esto fijaros que es que con literalmente 12 líneas de código hemos hecho un servidor web dinámico que se ejecuta sobre la marcha y sirve comparar con instalaros un WAMP poner el PHP configurarlo hacer y arrancarlo que todo esté bien por eso digamos la diferencia voy a voy a pararlo bien evidentemente esto es un servidor para temas de desarrollo porque en cuanto yo apague el contenedor ya no va a estar disponible ese servidor pero es para ir probándolo pues supongamos que ya con esto hemos concluido que de hecho hemos concluido ¿qué os recomiendo yo para guardar todos los cambios que habéis hecho? pues lo que os recomiendo es hay un comando muy chulo que se llama history que si lo ponéis en línea comando sale todo lo que habéis escrito a lo largo de la sesión entonces lo chulo es que podéis redirigir ese comando es decir lo que te pone a un archivo que le podemos llamar history.txt por ejemplo y entonces aquí ya se te crea un archivo history.txt con todo lo que habéis hecho a lo largo de la clase bueno yo he hecho más cosas en los intentos infructuosos del ps1 y una vez que ya lo tengáis todo pues git add punto git commit menos m final version of l04 y git push de esa manera se os queda ya el laboratorio 4 cerradito en como lo dejasteis o cuando lo hayáis terminado y lo podéis acceder siempre que queráis podéis acceder en github es history es simplemente con history con ese comando se crea un archivo history.txt que tiene toda la lista de comandos que habéis lanzado a lo largo de la y así os podéis recordar como se hacía eso que vi en el laboratorio 4 y podéis bueno con esto ya pues podéis empezar ya a hacer cositas y es lo que os vamos a pedir a lo largo espero que entre hoy mañana podamos poder poneros esta vez si tanto el vídeo como la lista de ítems que si que vais a tener para el backlog para el feedback del próximo jueves que si que será aquí os recuerdo que habrá un test que habrá un checklist que tendréis que hacer que es básicamente repetir un poco de las cosas que hay demostrar que soy capaz de hacer lo mismo que hemos hecho aquí en clase y ya de tener cerrado lo que es el tema de el trabajo en condición la ficha de trabajo vale bueno pues con esto concluimos bueno si tenéis alguna dudilla de esto o si queréis vale pues pues concluimos con esto y ya nos vemos el jueves que viene y ya nos vemos y ya nos vemos Gracias.